Seguimos hablando de espectáculos y de dos alternativas que te van a encantar este fin de semana. Por un lado ella, la conductora, actriz y panelista Edith Hermida, que le estábamos esperando llega para darnos su show en el escenario de Ulala Café Concert. Y Tribus Club de Arte presenta dos alternativas fantásticas justo para este fin de semana. MTV Hits y llegan los Pérez García. Estás feliz. ¿Sabes que estás bien? Se te nota. Mirá. Sí, está bien. El Impecable le salió. Edith Hermida llega a nuestra ciudad con su espectáculo Teneme Paciencia. El evento tendrá lugar este sábado desde las 21 horas en Ulala Café Concert. En este show debuta con su unipersonal la reconocida conductora, locutora, actriz y panelista de televisión. Ahora nos invita a desdramatizar y reírnos de todo, pensando cómo nos atraviesa el cambio radical del modelo de nuestros padres al modelo de los adolescentes de hoy, ser hija y madre en esta época con un show para disfrutar sin ansiedades. Edith Hermida llega a Santa Fe. Con dos propuestas musicales se cierra la programación en Tribus Club de Arte, siempre a 21 horas. Este sábado llega una nueva presentación de MTV Hits. Regresa la banda que rememora la música de los años 90 y 2000 en forma de show en vivo y fiesta. Mientras que el domingo se presenta en Santa Fe el grupo Los Pérez García, quienes llegan con un nuevo concierto para cerrar su gira y vivir una fiesta inolvidable. Esta reconocida banda de rock nacional vuelve cerrando su gira y repasando todos sus éxitos. Como invitados estarán Gonzalo Villarino y La Posta. ¡Gracias!